Guardo yo todos mis sueños y al laito de los miedos, donde nadie los puede robar Hay en mi cabeza un mundo y a veces tan complicado que hasta me consigue despeinar Y allá voy cada vez más hernitaño y a patadas con los años, ellos corren más que yo Y a pesar de todo lo que no llegó y no he parado de soñar y le robé el miedo a la razón Despierto en el bosque de mil paranoias y ahí me pongo de todo Buscando al demonio con una pistola, gritando que lo mataré Me tiro del pelo, me arranco la ropa, me juro que es la última vez Despierto pero al despertar, y al despertar lo olvidé A veces tan alto y otra me arrastro Me mato mil veces despierto y sudando Y ya no sé quién soy y a dónde voy Mañana despierto y lo veo tan claro Y aquí estoy, cada vez más hernitaño Y a patadas con los años, ellos corren más que yo Y a pesar de todo lo que no llegó y no he parado de soñar y le robé el miedo a la razón Despierto en el bosque de mil paranoias y ahí me pongo de todo Buscando al demonio con una pistola, gritando que lo mataré Me tiro del pelo, me tiro del pelo, me arranco la ropa, me juro que es la última vez Despierto pero al despertar Y a veces no sé qué quiero, qué hago, ni entiendo el porqué Me dejo llevar, de algunas va bien, de otras lo sé Que no es lo mejor, pero me da igual Yo salto al vacío y que sea lo que Dios quiera Despierto en el bosque de mil paranoias y ahí me pongo de todo Buscando al demonio con una pistola, gritando que lo mataré Me tiro del pelo, me arranco la ropa, me juro que es la última vez Despierto pero al despertar Despierto en el bosque de mil paranoias y ahí me pongo de todo Buscando al demonio con una pistola, gritando que lo mataré Me tiro del pelo, me arranco la ropa, me juro que es la última vez Despierto pero al despertar Y al despertar lo olvidé